Alejandra Rubio está viviendo unas semanas muy intensas tanto en lo laboral como en lo personal. Después de trabajar la colaboradora aseguraba que había quedado con unas amigas para cenar. Sin embargo, con quien había quedado era con Carlo en un conocido restaurante de la capital. A pesar de que entraron por separado al restaurante para no ser vistos, a su salida la pareja no pudo esconderse y ambos cogieron juntos un coche hasta la vivienda de Carlo donde entraron juntos. Protagonistas de la crónica social en las últimas semanas y ajenos a todo lo que se está diciendo sobre ellos, Alejandra y Carlo parece que siguen adelante con su historia de amor, que se consolida con el paso de los días.